Tenemos esta segunda etapa, después de una primera exitosa, en donde tuvimos muchos jóvenes que presentaron proyectos innovadores con triple impacto y que para nosotros fue un despertar, porque pudieron cumplir muchos de ellos el sueño de ese proyecto innovador, de ese proyecto que no solamente involucraba a una persona, sino también a varios núcleos, y que después al hacerlo realidad, ellos podían ver que esa innovación se cumplía, no solamente en los papeles, sino también en los hechos. Invitamos a todos aquellos, no solamente de la Celino, sino también de otros departamentos, para que puedan venir a concursar su proyecto y que se les pueda llevar a cabo justamente ese sueño que tienen. Es un programa destinado a incentivar al espíritu emprendedor de nuestros jóvenes, lo que significa apuntalarlos en su sueño y que su primera experiencia, agarrando este grupo etario, sea exitosa. Que no se frustren y que entiendan que hay un municipio detrás que les puede dar las herramientas necesarias para que ellos puedan concretar sus proyectos. Bueno, frente a los 100 proyectos presentados del año pasado, tenemos unas fuertes expectativas, que este año que se abre de una manera interdepartamental el proyecto de mi vida, mientras tenga un impacto en nuestro departamento, se pueda llegar a contar con más del doble de lo que fue el año pasado. Lo cual implica un gran desafío, pero que estamos con muchas ganas de asumir.